Acostumbrémonos, nosotros más bien, a desvirtuarles sus mentiras sin que nos dé pereza. Yo a Gustavo Petro lo tenía en Comisión Primera y la verdad me ha dado una jartera cada vez que empezaba con su capacidad imaginaria que no tiene límites, hasta que un día dijo una frase tan estúpida porque él se inventa conceptos neoliberalismo fascista y él habla de la tierra y el mito de la tierra y él vive en la época de la colonia, a mí a él me recuerda las películas mexicanas de las carrozas. Y en ese momento yo recuerdo que dijo, bueno, tengo que reaccionar porque uno no puede dejar a este tipo con las mentiras que queden en el aire. Ese fue un debate bien interesante y después me llevé la sorpresa que ese debate había sido recogido por María Isabel Rueda en un artículo que se llamó Las mentiras de Petro. La verdad me sorprendió porque yo creo que poca gente se ve estos debates tan aburridores de un congreso árido que perdió a sus mejores exponentes desde hace muchos años. Es un congreso que le falta, le falta estatura intelectual, le falta defensa de la moral, le faltan muchas cosas que ya no tiene y que a pesar de todo, pues es un espacio en democracia con todos sus defectos. Petro es mitómano, solo inventa, sin tener vergüenza porque no tiene límites morales, pero sienten que tiene superioridad moral. ¿Qué peligro Colombia en manos de Petro? Yo antes decía que Petro era el alumno más aventajado de Chávez, yo hoy creo que Petro le enseñó a Chávez. ¿Qué peligro Colombia en manos de Petro?